La gacira, la gacira Borrándola La selección no me representa porque No se pronuncia en contra de las masatres de Duque, contra el pueblo colombiano Ya que hay una selección que se pronuncia en contra del pueblo ese día, compro otra camiseta De la selección colombia, si no, Duque esta matando a la gente allá y la selección no se pronuncia en contra de la masacre de los colombianos Puedes creer eso, ellos no tuitean a favor del pueblo sino se quedan calladitos Se quedan calladitos aprobando la masacre que Duque esta haciendo en contra del pueblo colombiano que esta protestando en las calles